Vamos en busca de la palabra del Intendente Departamental Omar Lafluf, quien respondió al comunicado del Frente Amplio, indicando que espera que el movimiento de izquierda pueda acompañar en la votación la permanencia de 364 funcionarios en la administración municipal. La verdad que no lo leí exhaustivamente, porque anduve en otras cosas ayer, una reunión fantástica por el tema de Dragado, creo que una reunión histórica de Dragado-Ribro-Uruguay con la representación argentina en caro, la representación uruguaya, los técnicos, la UPP, pero alcancé sí a leer algo, alguna manifestación de desagrado por eso, y me sorprende, digo yo, es al revés, mi planteo es que deberíamos tratar de lograr que eso se concrete por los funcionarios, ¿no? Porque darle la permanencia a los funcionarios, siempre he escuchado al Frente hablar de los contratos chatarra, bueno, justamente esto para evitar eso, ¿no? Para dar la permanencia, después que puedan en algún momento la presupuestación, puedan concursar, la verdad no los entiendo mucho, pero bueno, es la opinión. Usted ya lo tiene pronto para enviarlo a la Junta, ¿no? No, todavía no. Va a ir en la rendición de cuentas, nosotros lo vamos a mandar, pero se va a votar en la rendición de cuentas, por lo menos eso es lo que entiendo. Pero sí estamos trabajando en la lista, y lo más sate que lo podamos mandar, lo vamos a mandar. ¿Lo cotejó con Adeón por el tema de las faltas? No, lo cotejamos con Adeón por varias cosas, digo, una porque siempre tenemos una buena relación con el gremio, el gremio ha participado, algún número más, algún número menos, y sí, es cierto que había 50 y pico que tenían alguna falta, alguna falta muy leve, eso no se castigó nada, alguna otra cosa que pueda ser, lo mismo que se armó un barullo bárbaro a la hora por funcionarios que se iban a sacar y que era una barbaridad, el tema es que nosotros tenemos que tener una disciplina de trabajo, una conducta, no se sacó a nadie, excepto creo que de los 16, 3 fueron los que salieron y por falta importante, pero siempre tratamos de acompañar al funcionario, el funcionario me conoce, a mí, y hablo por mí, sabe que jamás voy a hacer una cuestión que sea para perjudicarlos, siempre trato de estar al lado de los funcionarios municipales y trato de ayudarlos. Intendente, había cierta preocupación por el acuerdo con ASP Bolivia, como que venía lenta la mano la unidad de transferencia, ¿ha podido establecer contacto con ANP para saber cómo está ese tema? No, acá siempre quedó claro lo de Bolivia, fue un acuerdo marco para todos los puertos, nosotros aspiramos, por supuesto, que tenga la mayor importancia del puerto de Frayventos, pero el tema del barco de transferencia, digamos, bueno, es un tema de la ANP, que sé que el capitán de puertos lo está trabajando con ellos, pero hay que tener claro que fue un acuerdo marco, después hay que agregarle contenido a ese acuerdo. Fin Fin ¡Gracias!